Que lleve las riendas, que hice la ley Tú, que ponías cara, cadita de nada Dejándome ser Yo, que un amor dejaba Cuando otro llegaba Sin compadecer Tú, si no solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer De tu boca mordí la manzana Carmita, el deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo De tu boca mordí la manzana Carpenta, el deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo De las bellas, duras trampas No inventamos el amor Seguimos adelante Corazón a corazón Rambo un poquito más En la trampa caería yo Ay, florcita traviesa Pusiste entre rejas a este picaflor Y hoy tus leyes se cumplen Y mi barco se hunde en tu mar de amor Yo inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú, si no haber un dedo Me diste el señuelo Que te puse a ti En tu boca mordí la manzana Carpenta, el deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carpenta, el deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley En la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Puras leyes, puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón